A ver, venga, vamos a ver, ¿qué dice la gente? Usted está contenta con el empate, ¿cree que el arbitraje ha sido justo? Bueno, a ver, yo creo que sí, hoy han hecho un buen partido, creo que no es justo el resultado, teníamos que haber ganado los periquitos. ¿Se ha visto disgustada la afición con el árbitro también? Hombre, sí, pero ya sabemos, es el Barça, no se le puede tocar, si se les complica el partido hay que ayudarles, y nada, estamos acostumbrados y tenemos que, contra Viento y Marea, por todas. El arbitraje también deja mucho que desear, la verdad, ha habido una jugada en la primera parte que ha sido tarjeta clara, y no ha invitado ni falta el árbitro. ¡El Chiriquito! ¡El Chiriquito! ¡El Chiriquito! ¡El Chiriquito! ¿Qué te ha parecido Piqué mandando callar a la ganada? Bueno, es que viene a provocar. Provocador, y si le sirvan luego en los cambios, ahora por la cosa. Piqué tiene que ver la federación, la liga, alguien tiene que ponerlo en vereda, es un profesional y no puede provocar. Siempre provoca lo mismo, pero ya lo sabemos, que no nos extraña, ¿no? Después quiere que la gente calle, pero sí, es un provocador, y el día tiene que estar en su nivel. Cuando él ha hecho callar a la grada, y ha dicho así en la segunda, porque lo hemos visto también, entonces cuando la grada se ha alterado, que es normal, pienso que es normal. ¿A qué vamos a hacer eso, no? Porque después se va abriendo la brecha, se va... No, es él, es él mismo, queda mal él. Lo que ha hecho es sin callar, cállate tú, cállate tú. ¡Que se calle la boca, el Piqué, que se calle la boca! Ha hecho este gesto, callarnos, con los cuernos, entonces eso no se le puede permitir. Es un jugador que no puede jugar así, es un provocador nato. Es una auténtica calamidad, es un mal ejemplo para la juventud. Yo creo que el Piqué está en su nivel, es un provocador, le gusta provocar a los demás clubes, sobre todo a nosotros, y espero que el club denuncie y pida una sanción para él. ¡Gracias!